Tengo dos años, seis meses cargando esta lona, gritando en las calles el nombre de mi hermano. Me reuní con ustedes como gobierno porque creí que apreciarían a las víctimas y iban de verdad a tendernos la mano. Gracias por hacernos perder el tiempo dándoles la sugerencia sobre la comisión de búsqueda. Me dio mucha tristeza y mucha pena, rabia y coraje y acaban de pisotear todas mis esperanzas de encontrar a mi hermano. No sé si no les dé vergüenza que en la foto del titular de comisionado de búsqueda aparezca un administrador de empresas. Un administrador de empresas no va a encontrar a mi hermano. Me queda claro que aquí la única que lo va a seguir buscando y que tiene el deseo soy yo. Que Guanajuato es un estado huérfano de solidaridad con las personas de familiares desaparecidos. Nos vieron la cara una vez más. Muchísimas gracias por hacernos creer que nos escuchaban. Por hacernos creer que se nos tomaba en cuenta. No es quien haya quedado. Es que ustedes decidieron que quedara cualquiera menos la persona que nosotros les sugerimos. Y eso no se vale. Se tomaron esto, no sé con qué afán o de demostrar qué cosa. Yo ya estaba dispuesta, Diego, a darte las gracias el día de hoy para celebrar junto a ti al nuevo comisionado. Pero me has decepcionado una vez más. No me voy a rendir en la búsqueda de mi hermano. Y espero que un día que le rindas cuentas a Dios no tengas que agachar la cabeza de vergüenza porque no ayudaste a encontrar a este hermoso ser humano que la delincuencia me arrebata. Muy buenas tardes. Yo estoy buscando a mi hijo Iván Arturo Silva Duran y yo quiero hablarle a usted, gobernador Diego Sinue, que por qué no escuchó a las familias. Por qué no puso una persona adecuada que sepa del tema. Es lo único que nosotros queremos. Un administrador de empresa no nos va a ayudar a encontrar a nuestros hijos. Él jamás se ha acercado a las familias. Él no sabe las necesidades de las familias. Y yo siento que él no va a poder con esto. Lo único que nosotros le pedíamos era algo claro, algo limpio. Que nos escucharan. Que nos dejaran una persona que esté preparado para esto. Yo tengo síntomas y sin saber de mi hijo. Y con el comisionado que acaba de llegar o que acaban de escoger ustedes. Que no entiendo cómo o de qué manera lo seleccionaron. Porque como administrador de empresas pienso que no tiene la preparación para las búsquedas. Yo busco a mi esposo Alberto Guadalupe Vázquez Ochoa desde hace ocho meses. Y te digo a ti Diego, a ti Concho. Muchísimas gracias por la apuñalada que nos dieron. Muchísimas gracias por acabar con mi esperanza de encontrar algún día a mi esposo. Muchísimas gracias por haberse burlado cínicamente de nosotros. Porque fue lo que hicieron. Se burlaron cínicamente de nosotros. Y qué más. Ya no me esperaba esto, pero en realidad yo pensé. Y tenía la esperanza que en verdad nos escucharan. Que en verdad escucharan lo que nosotros queríamos. Queríamos una persona preparada. Que tuviera la preparación para el puesto. De qué nos va a servir un administrador de empresas. En qué se basaron para ponerlo a él. Yo perdí ya. Gracias a eso. Gracias a ustedes las esperanzas de encontrar un día a mi esposo.